¡Gracias a todas y a todos! ¡Gracias a todos! Es ver el tema de la articulación internacional. En América Latina, ¿cómo pensamos estos nuevos desafíos? Y si realmente son nuevos, son viejos, si estamos volviendo o reproduciendo, si esto más bien es un ciclo más que una escalada. Y en eso primero pensar, pues, ¿cómo pensamos América Latina? ¿Qué es América Latina? O más bien, ¿cómo nos han hecho pensar América Latina? Y aquí tomo mucho de lo que dijo Ingrid, que dijo Antonio. Ahí hay todo un discurso construido, hay toda una lógica de cómo nos tenemos que pensar. Porque nos han hecho pensar o nos han hecho creer que realmente no hay una América Latina. Yo he hablado con varias personas de lo poco que yo conozco Brasil. En la escuela, por ejemplo, nos enseñaban de las dictaduras en Chile, en Argentina. ¿Y qué está pasando en Brasil en ese momento? Pues lo mismo, exactamente lo mismo. Una situación de violencia, de terrorismo de Estado, de opresión total. Y aunque hubo un cambio, parece que volvemos al mismo camino. Parece que otra vez vamos a tener dictaduras fascistas. Parece que otra vez vamos a seguir en ese camino. Entonces, incluso ese repensar es también de construir esas lógicas y ver un poco y dialogar, decía Ingrid, con nosotros mismos y con nuestros compañeros y compañeras. Toda esa lógica que Dudú expuso ayer sobre cómo nos hicieron pensar la negritud, cómo nos hicieron pensar el mestizaje, cómo el blanco, la persona blanca siempre está por encima. Y en ese caso, entonces, habría que ver qué podemos hacer para ir reconstruyendo eso. Qué espacios tenemos o qué lugares podemos tener para posicionarnos y hacer un cambio en eso. El primer lugar, sin duda, somos nosotros mismos. Y aquí no hablo mucho porque Ingrid creo que lo dijo muy claramente. Yo sí soy de mucho de la idea de que, pues, si lo dices, hazlo, ¿verdad? Si lo hablas, camínalo. O sea, si crees en la lucha y si crees que el feminismo es importante, pues entonces apoya a los movimientos feministas. Bueno, como hombre, como mujer, pues, adelante, ¿no? Si crees que el planeta se está calentando y el medio ambiente es un problema, pues entonces en tu clase recicla, ¿no? Uso adecuadamente la energía, en fin. Hay cosas que podemos hacer desde nuestro propio hogar, ¿verdad? Y ya de ahí es un cambio, ¿no? Ya de ahí es un cambio para ir viendo cómo vamos articulando, cómo vamos construyendo colectivamente. Y qué espacios podemos tener, qué áreas, digamos, de articulación pensando a nivel internacional. Pues hay una que es la de gobierno, ¿no? Hay un montón de instancias internacionales en el campo de las políticas de drogas, por ejemplo, donde los gobiernos negocian. Entonces está la CELAC, por ejemplo, o la UNASUR, o la OEA, la Comisión de Estupefacientes. Todos estos espacios donde la sociedad civil se nos ha excluido casi por completo. Pero que ha habido capacidad de negociar. El proceso que llevó UNGAS a la sesión especial de Naciones Unidas, pues nos mostró mucho eso. Ese tira y encoge cómo tratar de que los gobiernos también lleven el discurso de sociedad civil. La dificultad de negociar con el gobierno, la dificultad de negociar con instituciones públicas. ¿Verdad? Que a veces parece que te abren la puerta y después más bien te sacan a patadas. ¿Verdad? Entonces, también hay que medir eso. O la academia, ¿no? ¿Cómo podemos impulsar en la academia? ¿Verdad? Hay muchos académicos aquí, bueno, muchos somos académicos. ¿Verdad? Que es una ventaja, nos da esa posibilidad también de teorizar, de repensar más las cosas. Pero también de hacer investigación, de hacer estudio, pesquisas, ¿no? Y tratar de ir avanzando y produciendo documentos, así como encuentros, ¿no? Toda la lógica de hacer conferencias, ¿no? Todo esto. Y pues desde nuestro campo, que es donde más hemos trabajado, desde sociedad civil. ¿Verdad? Que es más esto, como estamos ahora, por ejemplo. Un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, pero también un espacio más politizado. ¿Verdad? Y creo que ahí es donde comparto totalmente la lógica de que la reducción de daños es política. Finalmente es una posición política, ¿verdad? Como es una posición política, lo que dije anteriormente. Reciclar, ¿no? Cuidar el medio ambiente o comprometerse con movimientos sociales. Porque sin duda lo personal es político, ¿no? Y es político porque pensamos que queremos hacer un cambio. ¿Verdad? Lo político no es de un partido de derecha o un partido de izquierda. Bueno, no necesariamente. Puedo serlo. ¿Verdad? Lo político es lo que vives día a día. Porque eso es la política, ¿no? Es tratar de hacer ese cambio. ¿Y cómo podemos, desde este espacio político, verdad, de compromiso político, empoderarnos colectivamente o empoderar a otras organizaciones? De hecho, mi organización, uno de los impulsos más grandes que tuvo fue gracias a una organización de Argentina, a Intercambios. ¿Verdad? La conferencia que hubo en Costa Rica en 2014, ¿verdad? Se nos dio la posibilidad de crear un espacio de encuentro para el mundo, no era solo América Latina, ¿verdad? Que nos empoderó, que nos empujó, ¿verdad? Y ahí también hay que ver eso, ¿verdad? Y esas posibilidades de conexión, porque más que una lucha, pues es un encuentro. Hay redes también de sociedad civil. Hay espacios. Entonces, o las creamos o las tomamos también, ¿no? Porque también hay que hacer eso. Hay espacios que ya están creados y que tal vez las personas que los están dirigiendo no son, digamos, o no tienen una lógica similar o... En fin, hay que ver esos procesos de diálogo. Y en esos procesos de diálogo también estaba pensando ¿Qué tenemos en común en América Latina? ¿Qué cosas nos podemos encontrar en común entre todos y todas para poder encaminarnos? Y sin duda, algo que vemos en toda la región es la desigualdad social, ¿verdad? La inequidad económica, la brecha entre la gente que tiene mucho y el montón de gente que no tiene nada, ¿verdad? La violencia. Somos la región del mundo con la tasa de homicidios más alta. Tenemos que son 20 de las 25 ciudades más violentas de todo el mundo. Brasil tiene varias de esas ciudades. Venezuela, México, El Salvador. En fin, hay una clara connotación violenta, ¿no? Y principalmente del Estado, en muchos casos. Que eso es otra de las cosas que tenemos. Estados violentos, estados corruptos, estados ausentes. Entonces, ¿cómo le exigimos al Estado? Yo iba a mencionar lo de Copacabana, ¿verdad? Que también enseña eso, ¿no? Que la gente se cansa, ¿no? Y llegamos a un punto donde salimos y decimos, Fora Temer, ¿verdad? Suficiente. Y así muchos presidentes, ¿verdad? Y presidentas de América Latina, ¿verdad? Pero después de eso, ¿qué viene? ¿Cuál es la propuesta? Porque si hay algo que también tenemos un problema en América Latina, es esa lucha de izquierda a derecha, ¿verdad? Esa lucha que nos lleva al traste, que termina procesos que pueden ser muy exitosos. O sea, el claro ejemplo de Brazos Abertos, ¿verdad? Un programa basado en evidencia, ¿verdad? Un programa evaluado, donde claramente se vea el impacto positivo y el beneficio de los usuarios del programa. Por una cuestión ideológica, por una cuestión de qué lado estás, se lo traen abajo. Lo mismo los camats en Bogotá, ¿verdad? Son casos que no son excepcionales. Más bien es la norma, ¿verdad? Hay que ver cómo podemos hacer para dar esa continuidad a esos procesos. Cómo podemos hacer para mantener y sostener proyectos que no se caigan con un cambio de presidente, ¿verdad? Que no se caigan con un cambio de alcalde, ¿verdad? Porque finalmente esa es la lucha. Que hay que continuar. Y aquí es donde empieza a jugar la reducción de daños, creo yo, un papel muy importante en esta articulación. ¿Verdad? Porque si lo vemos como un enfoque, si lo vemos como un modelo, ¿verdad? Donde la base es, esa es la política. Es estar politizado. Es entender que es un tema de derechos humanos también. O principalmente de derechos humanos. Porque finalmente cuando hablamos de políticas de drogas, a mí siempre me ha parecido muy loco eso, que tengamos estas instituciones que hacen consumo y tráfico. O sea, como si todo fuera lo mismo. Finalmente las políticas de drogas son políticas educativas, son políticas sanitarias, son políticas de seguranza, son políticas distintas, pero las metemos todos en el mismo saco y creamos una institución que además en la mayoría de nuestros países está manejada por policías o militares, ¿verdad? Que entonces también deciden por los servicios sanitarios. Y eso hay que también ir viendo cómo se desarticula y cómo podemos sacar a los milicos del poder, básicamente. Y desde aquí también tomo mucho, digamos, un enfoque que está viniendo cada vez más fuerte, que lo vemos en México, que lo vemos en Colombia, principalmente en Colombia con los cultivadores de hoja de coca y en México con las víctimas, con los familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas. Y ellos hablan de la reducción de daño de amplio espectro. La reducción de daños que se enfoque también en el tráfico, no solo en el consumo. Porque si vemos, todo está transversal, como dije ahora. O sea, finalmente, uno de los problemas principales es la violencia. Y vemos que en nuestros países lo normal que te dicen es que tantos mueren por el tráfico de drogas. Es que es culpa de las drogas. Entonces la lógica es eliminar las drogas. No, eliminamos la violencia. Finalmente lo que hay que reducir es la violencia, no el mercado. El mercado no se va a acabar. Es imposible si va a haber una demanda. Y más siendo ilegal. No, así que si no queremos hablar de regulación, si no queremos pensar un proceso de legalización, ¿verdad? Pues entonces pensemos un proceso de reducción de la violencia, un proceso de reducción de esta discriminación y de estos niveles de corrupción que también tiene el Estado. Porque eso es lo que se debería enfocar. Y de ahí en adelante vuelvo al tema del compromiso personal, ¿verdad? Vuelvo al principio porque finalmente creo que es eso. Y es un poco cómo podemos seguir avanzando, ¿verdad? Y cómo podemos darle continuidad a estos procesos y a esta lucha, ¿verdad? Que ayer lo hablaba con Ingrid y lo que decíamos es, pues no sé. La verdad no tengo la respuesta. Cada uno va a tener que ir empujándola. Empujándola a cada país, cada región, cada comunidad va a tener que ir viendo cómo va adaptando esa realidad y esas situaciones para poder darle continuidad a procesos que son exitosos, a procesos que ayudan a las personas, ¿verdad? Que más bien las buscan integrar, que buscan garantizar y proteger sus derechos humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.